Este pario, soy un lobo, este pario, no juegues conmigo porque soy un mercenario Este pario, soy un lobo, este pario, me miro al espejo y solo veo a mi adversario Este pario, soy un lobo, este pario, no juegues conmigo porque soy un mercenario Este pario, soy un lobo, este pario, me miro al espejo y solo veo a mi adversario Frío como un cubo de hielo en tu cóctel, después de tres líneas, you know who is the best En la selva del estrés, yo cargo mi amuleto, un hip hop que abre puertas en palacios y en los getos Yo sigo discreto, con errores a mis cuestas, un par de medallas que suben las apuestas Unos cuantos monstruos encerrados en libretas y una rima, pasaporte pa' dar vuelta al planeta Hay guerra en la trinchera, mi cabeza es tan faena, a veces suena pop, pop Vendeta de mis megas, primo hay mil maneras, así como rameras Oportunidades que se van a la mierda por cisterna, sácalos y estorba, la vida es una golfa Si no te entrenas duro, te da severa solfa Amolda, prácticas que equilibran raíces, magias que el pueblo no vende por un business Este pario, soy un lobo, este pario, no juegues conmigo porque soy un mercenario Este pario, soy un lobo, este pario, me miro al espejo y solo veo a mi adversario Este pario, soy un lobo, este pario, no juegues conmigo porque soy un mercenario Este pario, soy un lobo, este pario, me miro al espejo y solo veo a mi adversario No sabes cuantas veces, mandé todo a la mierda, decepción, impotencia, impaciencia en mi cabeza Preguntándole al espejo, porque me detesta, mis bolsillos están rotos, la cura, la libreta Me repito, escribo hasta que amanezca, hoy vivo, hasta el cuello con las deudas Haciendo maromas con las letras, esas mismas que me dicen pipen, hace pases y no cestas Así que nada espero, aunque no niego que lo quiero Como cualquier mortal, no pensar más en dinero Ni en el saldo de la cuenta o en la fecha del arriendo Con o sin billetes dejaré mi último aliento Así que nada espero, aunque no niego que lo quiero Como cualquier mortal, no pensar más en dinero Ni en sueños por cumplir, que son casi imposibles Otro día más, como un hombre invisible Este pario, soy un lobo, este pario Solitario Este pario, soy un lobo, este pario No juegues conmigo porque soy un mercenario Este pario, soy un lobo, este pario Me miro al espejo y solo veo a mi adversario Este pario, soy un lobo, este pario No juegues conmigo porque soy un mercenario Este pario, soy un lobo, este pario Me miro al espejo y solo veo a mi adversario Para que leer un periódico de ayer Bueno, que lindo utos de ayer De este pario o no No juegues conmigo, este pario Otro día muy bien Alma, conmigo, este pario Otro día muro Y no juegues conmigo Importante egy ¡Gracias!